Basta con esos chistes, por favor. Somos profesionales. Todo fue actuación. No voy a permitir que mi carrera se base en esos gritos ahora, ¿ok? Ya, tranquilo. No, ya no, ya no. Ya está. No, no, no. No va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. La comedia es... La comedia... Puta. Pides lo mismo que tu mamá, puta madre. No, te pido perdón, de verdad. No, perdón, perdón, ya está. Disculpa. Se excedió, se excedió. Te no aprendió. En todas las cartas que le han llegado y no aprendió. Bueno, solamente anunciar que el show en Guaral está cancelado. Ya no hay show en Guaral. No vamos a ir. Toda la gente de Guaral, discúlpenos porque no vamos a ir a ese show. Así es, es correcto. No creo que la municipalidad nos dé permiso. A menos que leemos el local para el Día del Pueblo. Hoy es lunes, hermano. Hoy es lunes. Tú tenías... Estábamos abajo discutiendo. Y se me vino una idea de la nada. Me puse a hablar solo como loco. Sí, o sea, tú sueles hacer esto de hablar solo. Sí. Inclusive cuando estoy yo, a veces hablas tú solo. Y yo te digo, ¿qué me estás diciendo? Le digo, estoy hablando solo. Yo te escucho. Ajá. Tus monólogos. Y son a veces bastante atinados. ¿Qué es lo que dijiste abajo? Hoy es lunes. ¿Qué hace esta gente que no ha podido venir otros días? ¿A qué se dedican? ¿Por qué han podido venir hoy día, lunes? Claro. Esa fue mi pregunta. Criticando un poco, digamos, diciendo... O sea, tú que has sido un trabajador... No criticando. O sea, tú has sido un trabajador de banco. Así es. ¿No? Que tiene descansos días rotativos, por ejemplo. Oficinista. Claro. Entonces tú dijiste, ¿por qué esta gente viene lunes? Deberían estar chambeando. Deberían estar tomando su micro para ir a sus casas, descansar. Claro. Ver a sus hijos. Es correcto. A sus mascotas. Es así. Acostarse temprano para luego salir al día siguiente otra vez. Así es. Me despertó esta duda de la nada. Ajá. ¿No? O sea, tal vez es gente que sí puede venir también un viernes o un sábado. Pero tal vez hay ciertas personas que solo pueden venir los lunes. Por ejemplo, si son los que hacen el show de los lobos marinos en el parque zoológico de Huachipa. Esa gente que no abre los lunes. Claro. Tal vez ha venido todo el personal de Huachipa. ¿Me entiendes? A eso voy. O sea, ¿será gente extraña que se dedica a cosas que solo los lunes no pueden hacer? ¿Me entiendes? ¿Serán tal vez revendedores de partidos de fútbol? Y como no hay partidos los lunes, ¿han venido? O sea, ¿entiendes la duda que tengo? Entiendo perfectamente. ¿Será tal vez? Personas que venden tubos para hacer burbujas fuera del Coney y que como los lunes no hay muchos niños, ¿no van a trabajar los lunes? ¿Qué clase de gente viene un lunes? O sea, desde acá desprecio a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué han venido un lunes? O sea, nosotros subimos el flyer por joder. Dije, no va a venir nadie. Pero hay ochocientas personas que no tienen el lunes ocupado y los lunes normalmente están ocupados. De repente son transportistas todos, de repente. Podría ser. no pasarán. De repente estamos contribuyendo algo. Tal vez son actores. Los actores tienen función de jueves a domingo. Claro. Los lunes han descansado. Claro. O trabajan en el gobierno. No, pero ahí no hacen nada de lunes a domingo. Hablo de los lunes. ¿Humor político? Un poco humor político y populista. De los lunes, o sea, qué extraño. Hay alguien aquí que considere que su trabajo, o sea, o que no trabaje, ¿por qué no trabaja hoy día? O sea, ¿hay alguien que trabaja en algo curioso, raro, hoy día? Ah, acá y allá. Y allá. Ok. Por favor. Pobre ti que no sea raro. Pobre tío. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿a qué te dedicas? Soy oftalmólogo veterinario. Ok. Su trabajo es bastante raro y normalmente los perros ciegos hoy descansan. Los lunes no tienen nada que hacer los perros. Los lunes, los lunes descansan los perros. Me queda claro que yo tengo seis, hermano, y tengo dos ciegas. Claro. hoy día, mis perras están... ¿Paro? ¿Hay paro? En mi casa hay paro. ¿Paro veterinario? ¿Tu perra ha hecho un paro? Y dos perritas con paro. ¿Dos tiene? Tengo dos perras bien ciegas. Ok. Hermano, ¿cuál es el perro con peor medida que te ha llegado, por favor? ¿A qué límites? Es una pregunta muy importante. Yo conozco mucho de estos temas. Yo antes vendía lentes para perros. Yo creo que el Pudel es una de las razas que más veo. Mis dos perros son Pudel. ¿Ves? Tiene toda la razón. Es que este sabe lo que está hablando. Ok. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido. Esto es genética, nada más. O sea, por genética esa raza normalmente salen cieguitos. Sí, tienen cataratas. ¿También? ¿Tu perro tiene cataratas? Las dos. Las dos tienen cataratas pero ya de Niagra. Las dos ya... Ya ni pinche, ya no ven ni pinche. ¿No te digo que se cae del segundo piso? Ah, ok, ok, ok. Está bien. El otro día he hecho una historia, hermano, que mi perra estaba mirando a la pared como si yo fuera y le decía ¡Ay, qué linda mi perrita! Y le movía la cola a la pared a la hija de puta. Y le movía la cola a la pared porque pensaba que estaba... Y el otro día en la pared ¡Ay, qué perrita pobrecita! Y yo ¡Ven, ven, ven, ven! Tengo luna! Ok, hermano. No, hermano, de verdad que es triste. Ya, el otro día por favor nomás le amarre un bastón a ver si fue así. A ver... A ver si aprende, o... Ok, ¿tienes alguna pregunta tú que hacerle teniendo que te que tienes dos perras ciegas? ¿Por qué suena mal de tu boca, ojo? Yo solo he repetido lo que tú has dicho. Pero yo, mira, yo tengo dos perras ciegas. Tú tienes dos perras ciegas y... ¡Ve que suena feo! Pero pregúntale algo de tus perras ciegas. Y de tus mascotas también pregúntale. De las otras, de las otras. Usted sabe que no había segunda intención, señor. Yo confío en ti. Yo estoy confiando. Usted confía en mis palabras. Yo confío en ti. Hazle una pregunta... ¿Y cuál es la operación más rara que has hecho? Porque, mira, es raro ya... Normalmente cuando el perrito... Mira, yo he conocido varios perros con problemas oftalmológicos. ¿Por qué le preguntas si te vas a responder tú? Quiero introducir la pregunta. Ah, ok, perfecto. No se suele operar a los animales. Estoy de acuerdo. Es más... Es raro operarlo. Por ejemplo, en la Granja Villa, la dueña de la Granja Villa nos contó que había una vaca y que la habían operado de las cataratas porque la vaca se quedó ciega. Y a las vacas normalmente no se les opera. Pero lo que normalmente se hace es que se les sigue usando a la vaca y si se enferma mucho la matas y ya está. ¿Pero por qué la vas a matar? Porque es una vaca de granja. Los animales de granja no los cuidan como las mascotas. Entonces, ¿cuál es la operación más rara que tú has hecho? Deberían cuidar a las vacas. Pobrecitas las vacas. Tantas vacas con vitiligo. ¿Qué tienen vitiligo? ¿Cómo tienen vitiligo las vacas? ¿Tienen manchas, pe? ¿No estamos hablando de enfermedades? No, no, no. Ok, perdón. Yo, luego de esa pregunta quisiera que él me responda una curiosidad que me ha venido. Ok, pero la guardas. Llámame poco vivido. Ok. Llámame poco vivido. Pero es la primera vez que yo he escuchado una especialización de un veterinario. Lo que me lleva a la pregunta, ¿habrá cirujanos estéticos? De hecho, sí hay. ¿Para perros que quieren ser culones? Eso lo respondemos en un momento. Por favor, siguiente pregunta. La operación más rara que has realizado. Hace poco operé a un gavilán de cataratas. ¿Un gavilán? Un gavilán. ¿De qué? Cataratas. Cataratas el gavilán. A la mierda, huevón. Y el gavilán tiene que tener buen ojo, huevón. Claro. Imagínate. ¿Cuántas rocas casa cazado? El gavilán es cazador. Claro. Uy, qué rico ratón. Ah, no, es un coi marrón. Qué rico. La madre. La deshonra de la familia. Ok, ahora sí tu pregunta. Por favor, señor. Adelante. Disculpe usted la inexperiencia en el tema y sobre otros muchos también. Todos. Me he quedado sorprendido de la especialidad que usted tiene dentro de la veterinaria y me gustaría saber qué otras especialidades como por ejemplo mi duda la cirugía estética para implantes de tetas a perros a perros muchos de ellos que se dedican a la prostitución callejera que los andas viendo fuera del mercado ahí tirando con uno al día siguiente tirando con otro muchos de ellas perras baratas de basura perras escarbabasura y todo esto que en algún momento pues se dedicaron a la coca y ahora las veas acabadas pero llámeme loco pero tú ves muchas perras con unas tetasas que le cuelgan no, que tú dices ah la mierda le han preñado un culo de veces tal vez son implantes y andamos pues ahí especulando sobre las tetas de estos perros por favor comentenme un poco sobre las especialidades tal vez hay perros hay un poquito de beagle que se han hecho una rinoplastía y no lo sabemos para parecer pugs claro cuénteme un poco usted por favor hay en la actualidad la medicina veterinaria ha avanzado bastante y hay muchas especialidades como cardiología traumatología dermatología etcétera pero digamos lo más similar a implantes es que por ejemplo si castran a un perro macho le quitan los testículos le pueden colocar testículos falsos existe existe eso existe ok hay perros andando por hay perros en la calle andando con canicas hermano parece que está yendo por ahí por la vida hermano luego cuando dijo se le quita un perro macho yo dije ahorita viene se le pone a una hembra tal vez una perra trans que nació pero se siente escúchame me da mucha risa porque nunca me he puesto a pensar en por ejemplo hay mi perro pobrecito que van a decir sus amigos que no tienen oye que pasó te quitaron los huevos ah cállense ya con razón no quiere salir a orinar afuera ese perro abusivo al costado buleador el buleo el joven perro sin bolas sin huevos sin huevos claro que dueño no sé en que cabeza le quedaría por ejemplo ponerle un par de huevos al perrito pero debe ser debe existir yo conozco especialidades extrañas por ejemplo conozco gente que hace reiki para gatos también terapia psicológica para perros y hablan con el perro ok ok lo sientan y le dicen como te sientes y el perro se lava los huevos ok entiendo todo lo llevas al sexo claro y así comienzan a hablar con los perros por eso la tartamudez entiendo tartamudez el perro tartamudo como sabes si hay un perro tartamudo no no sabes entonces porque me juzgas te estoy preguntando tú solamente escuchas guau como no sabes que solamente quiso decir guau es que yo te hablo todo con argumento terapia de lenguaje terapia de lenguaje hay que ponerle un lapicero al perro para que pueda ladrar bien está diciendo gaga 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 que pasa con ese perro no es que él no sabe pronunciar la bubby hay que llevarlo a su terapia hay que llevarlo a su terapia oye ahí venimos hasta el molo no quiere que atenderte el perro bien perdió perdió la pelea del perro le ganaron le ganaron por eso hay que prohibir las peleas de perros si hay que prohibir pero que interesante habrá que hacerle un implante de cabello pez en mano al perro peruano tu que le pondrías a tu perro yo que le pondría lo harías más chapado no mis perros son de puta madre aunque ahorita los he mandado a rapar a todos están militares ok corte militar ajá porque ya están soltando mucho pelo entonces yo los rapo y se deprimen dos semanas dos semanas no quieren jugar entonces si se deprimen dejales el cabello largo y peinalos así y tienes a tu perro emo le pongo un kudai un poquito de kudai pégale un parche el perro pégale un parche ok tal vez tienes un perro emo y no te das cuenta tal vez tu perra no es ciega solo es emo y le gusta ver la pared es que no no pienso no estoy pensando bien creo a ver tienes razón oye pero que interesante mira bueno entonces ya sabemos que los tal vez esos golpes involuntarios con la luna no son involuntarios autoflagelo está tentando contra sí misma interesante mucho cuidado te pido que pongas un poco más de atención y psicología en tus perros tal vez estos perros están sufriendo no yo me doy cuenta que tú empatizas con las perras me doy cuenta pero tienes como que una cercanía tú no rescataste esas dos perras de la calle las rescaté ¿sabe su pasado? ¿le has preguntado? yo no las juzgo pero por eso yo no las juzgo tú no sabes lo que han vivido tal vez no son ciegos o miran la pared porque tienen vergüenza de mirarte a la cara por el pasado que tienen ahí tú andas especulando son ciegas no sé yo pero yo la llevé a un oftalmola hace poco esos hueones no saben nada yo no quiero que la lleves yo quiero que hables con ella le pregunte su pasado ok ten mucho cuidado ok perfecto bueno hermano ¿quieres averiguar si hay uno más? si hay alguien más yo encantadísimo hay alguno de un trabajo así no extraño aquí no ahí tendemos que conocerlo que tal pinta hermano uy no es que cuando lo vean no ese ese de toda manera no trabaja el lunes de toda manera ni martes ni miércoles hola buenas noches a papi pero que rica papi papi mira la cámara te pido por favor no papi papi pero puta esa gorra papi como que no te sienta bien porque la forma de tu cara papi como que parece el marcianito de la risa el chino risa papito papito cuál es tu nombre jorge luna creo que se llama jorge luna la salsa cuál es tu nombre papito lindo candamo 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 así es la selva virgen candamo a qué te dedicas hermano soy cantante de reggaetón eres cantante de reggaetón increíble los lunes my my fiesta de reggaetón quién hace una fiesta de reggaetón los lunes exactamente ok hermano y tienes tus temitas así o no si tengo temas propios dime por favor los nombres de tres temas sexy movimiento mi diablita y tan bella ok sexy movimiento ese la he escuchado creo yo sexy movimiento oh 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 y tu perfume ese es de Wisin y Ander no esa es tuya esa es tuya cuál es la otra hermano mi diablita mi diablita ya esa sí no la he escuchado y la otra tan bella tan bella cuál quieres escuchar tú elige mi diablita me ha antojado te ha antojado mi diablita porque lo veo de rojo así dije ha venido ya ha venido yo creo que vino pensando en mi diablita ok perfecto entonces papi mi diablita para el deleite del público papi tú mete nomás si quieres acá Ricardo es especialista haciendo beats yo te escucho y ahí te agarro el gordo beat entonces saca pelo nomás entonces donde estoy acá no a pelo a pelo me saco la mascarilla ya 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 acá no existe el cobit nos acabamos de hacer pruebas en enero llama a la medianoche pa salir a janguear dice que su novio no está que no le ponga excusa que la vaya a buscar ella siempre me pide más siento toda la adrenalina en su cuerpo se trepa encima mío hasta adentro cuando ella acelera no tiene freno mi diablita siempre me llama cuando está solita sentirte mojadita a mi me excita besando tu boquita mami que ganas me dan bebecita a demoler hoteles tú me incitas es que en la cama tú eres dinamita como Dios manda mami te castigo una vez más sé que tú también está loquita mami por volver a verme y es que yo también entre tu pierna quiero desaparecerme me llama a las doce cuando su novio se va cara de angelita cinturita de moña es que a mí me mata su silueta su teta grandota es tan coqueta y esa nalgota que me rebota cuando se entrega completa es que es tan ricota y soy su idiota mi bicho es su droga y se le nota que a ella le enamora mi bichota cuando la pongo en cuarenta mi diablita siempre me llama cuando estás solita sentirte mojadita a mí me excita mamacita toma es mi diablita mami cantamos producciones mamacita oye me ha gustado está bueno el tema ¿qué? ¿qué? y ahorita para ver para ver esa canción ¿viste cómo incentiva la infidelidad? a ver es que yo estaba haciendo el beat y no escuchaba muy bien el tema no recuerdo muy bien pero comienza nomás diciendo hay que aprovechar que estás sola ok que no está a mi causa ok y yo te castigo y te castigo eso es lo que yo escuché incentiva la infidelidad hermano ¿qué opinión te merece? bueno si estás sola no no o sea está en pareja pero está sola en ese momento entonces él dice ah te voy a castigar toda la noche una vez más no 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 es ella la que me llama en la canción llama a la medianoche para salir ella me llama no lo voy a dejar solo ok ok ella llama ella llama para salir a la medianoche tú sabes que si te llamas a la medianoche esa es bandida claro no que yo trabajo esta tarde las huevas es bandida porque es lunes también es lunes imagina para salir y llama a esa hora y mi causa dice ah me estás llamando y ya te cagaste te aplica claro pero muy bonito hermano ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes? arroba candamo music candamo con k de kilo porque a veces se confunden con la con la c candamo con c no es candamo con k así como se han confundido acá mira no se han confundido ponlo bonito ah ya ahí está con k arroba candamo music arroba candamo music ya saben síganlo buen tema me gustó y de verdad gracias por venir gracias por deleitarnos con tu arte de verdad muy fuerte aplauso para él encantado mi diablita durmía durmía siempre me llama cuando necesita le dio su toque de epilepsia a la señorita en este momento me parece no estoy seguro desmiénteme tú que eres más este sabelón sí se está está ocurriendo una marcha me parece sí una celebración es la marcha por este el orgullo gay no el pride que desde aquí me estoy feliz por ellos es la comunidad más alegre que tiene el perú este el sutep hace marchas y no son tan felices por lo tanto estoy a favor de las marchas pride ok y no de las del sutep estás en contra de la marcha del sutep por ejemplo mira qué bonito sería que hubieran dicho que va a haber paro gay porque sería una cosa linda en las carreteras la gente bailando la gente feliz en cambio ahora si tú vas por la carretera pa no te dejan pasar pa concha tu madre puta madre castillo la puta madre ah ya entendí otra cosa en cambio ahorita puta está lindo van a estar marchando van a hacer conciertos van a cantar canciones de musicales yo fui hace unos 3 o 4 años al concierto cantan canciones de rent por ejemplo que les gusta mucho entonces es chévere esa canción ok lindas canciones has escuchado rent no no sé que me estás hablando eso has escuchado la cosa es que es un musical de broadway que trata sobre donde lo viste donde lo vi en una página ilegal porque no está ahí está pues ilegal que chucha vas a ir a broadway es un lindo musical no pero no te detengas en cojueces basta ya de cultura pido un alto a la cultura estamos hablando de gays de paro gays de que iban a detener a todos los gays que estén transitando no 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 nadie va a detener a los gays no 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 que sería lindo que el paro no sea de transportistas sino sea un paro gays me encantaría ok ahora no sé si habrá transportistas gays en el paro de transportistas de todas maneras hay siempre hay debe haber claro que sí pero creo que no están ejerciendo la alegría de la marcha ahorita que están haciendo claro y nada tú dices que si hay conductores transportistas gays deberían inculcar un poco las prácticas de la marcha gay dentro del paro de transportistas que es tan feliz tan alegre de verdad bien alegre de verdad puta madre de verdad todo mi apoyo ahora lo que sí me lleva el punto ¿has visto alguna vez algún transportista gay? ahora ¿tiene que ver con la palabra trans? yo lo pongo sobre la mesa trans portista llámenme loco llámenme loco yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí luego lo debatimos si quieres lo debatimos ¿has visto alguna vez algún conductor o algún cobrador de combi o micro gay? sí ¿explícito que ejerce? sí ok sí cobrador 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 gay me encantó de hecho fue una experiencia muy bonita y era 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 amaneado amaneado porque no todos son amaneados no por ejemplo nosotros contamos con un empleado este gay dentro del equipo y él no es muy amaneado o sea ligeramente ligeramente amaneado es como que el té pintadito nomás claro tú sabes que Texy una vez vino Texy poco amaneado Texy es muy poco amaneado muy poco amaneado a decirme Jorge podemos hablar y hasta ahí ahí va mi imitación del poco eso es un poco amaneado el que tú viste este cobrador de combi era más amaneado hermano muy amaneado hermano lo que no quiere decir que todos que todos los gays sean amaneados de mi historia sí particularmente sí toda la marina era toda la marina toda la marina toda la marina pose toda la marina pose pose la marina pose la marina pose la marina pila metro pose la marina ay estúpida pero bonito imbécil pasa negro toda la marina toda toda pasa negro negro pasa 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 lo levanté escúchame estoy estoy haciendo limitación de ese cobrador no quiero denuncias de cobradores de combi homosexuales que se sientan encasillados en una actuación no y gente y de repente si hay alguien que estaba en esa ruta en los años en los dos miles diez dos miles siete nueve por ahí ese cobrador era habitual era habitual verlo pelo largo chorcito este polito polito negro era muy amanerado era tal cual la imitación que he hecho es lo que yo recuerdo de él así bella persona y como tomé esa ruta bastantes veces para ir a la casa de Giancarlo Mena de popular Giancarlo Mena mi amigo siempre lo veíamos y era muy divertido conversar con él y ya era un cobrador no tengo nada más que contar hasta aquí queda la historia hasta ahí no llega más no llega más no tiene mayor detalle porque tú me dices que era recurrente el cobrador o sea que lo has visto en varias oportunidades lo vi unas lo vi dos años dos años he tomado esa combi dos años tomé la combi y cuando la veía y había otra combi me subía la de él porque era era claro era si había una competencia él te llama imagínate si estás pila metro pila metro fose 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 toda la marina toda la marina pasa 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 y viene ay pila metro fose papi pasa salió a casa ese chusco pasa de cómo me gustan los chibolos pasa a cuál pasas pasas a la de él ven para acá amigo ven para acá ya te van a pedir sencillo yo te recibo en duro ven ese cobrador solo ese solo ese es que es que es que ¿sabes qué pasa? que uno ya no puede hacer comedia es correcto sin estar justificando eso es una cagada es una porquería y este cobrador era así y los que han ido en esa ruta se van a acordar que no tiene nada de malo no tiene absolutamente nada de malo era de puta madre es un tipo increíble está malo ojalá que él esté también en el paro de transportistas ¿tú crees que cuando Castillo de mierda estúpido ay no tengo que comer por tu culpa Castillo me gustaría ver así un reclamo así es más me gustaría que sea el vocero oficial de todo el paro no pasarán ¿qué dicen chicos? no pasarán ¿qué dicen todos? no pasarán al avío al avao o sea de verdad en serio o sea lo estoy diciendo en serio me gustaría me gustaría ¿alguna vez lo viste como un datero a ese cobrador? me hicieron que así rápido rápido dime dime que estoy volando dime dime no de verdad 3 4 3 3 4 3 correteo tienes dos adelante ay tengo dos adelante de verdad dale loco planchao planchao ay te diste cuenta ese cobrador claro que va va sopa sopa ay no sopa no que difícil parece cobradora en un mundo tan cerrado masculino de verdad invitamos desde acá que los paros de transportistas sea y adopte ciertos comportamientos de cánticos celebridades claro de la marcha LGTB ZK que si desde acá denuncio denuncio a la comunidad denuncia a la comunidad a todos por robarse la palabra orgullo claro se la han llevado es algo que me molesta ok porque dicen la marcha de que del orgullo yo soy orgulloso pero no soy gay claro tú no puedes marchar del orgullo hay gente humilde también que no tiene orgullo de repente es todo lo contrario deben haber gays humildes gays humildes porque ahí van los gays que no están orgullosos de nadie ni de nada claro tú qué eres bueno yo yo soy una persona humilde y de qué estás orgulloso yo todavía no he hecho nada en mi vida entonces por qué estás acá este es nada más el orgullo vete a tu casa ya no pero es que estoy por mis derechos no aquí no estamos peleando por los derechos acá estamos marchando por el orgullo yo soy abogado tú qué eres no eres nadie anda a tu casa señor pero nadie está orgulloso de ti nadie está orgulloso de ti anda a tu casa ok no me parece que usted me trate como me tratan en la universidad señor está bien que yo sea beca 18 pero no es para que usted me esté así marginando tráeme la foto aunque sea de tu mamá que ha puesto tu dibujo en el frigider y sabré que alguien está orgulloso de ti si no anda a tu casa aquí estamos los orgullosos y marchan por el orgullo no tengo frigider señor le traería y no le traería pero no roba usted será muy abogado y todo señor pero usted no tiene modales no tiene principios no tiene nada señor y lo que menos tiene es orgullo seguro me puede dejar marchar por favor sabes que te voy a dejar marchar pero estoy marchando porque yo quiero no porque usted me permite tampoco señor sabes que tu actitud prepotente me pone orgulloso marchemos no todos hablan así el de mi imitación mi amigo el beca 18 claro él habla así y mi abogado gay y tu abogado gay quiero que quede claro que de verdad es una broma pero no entiendo porque como que es el orgullo el orgullo el orgullo el orgullo como que si es una cosa yo creo que de verdad es una marcha y me encanta me encanta y un saludo un aplauso para toda la comunidad de verdad que luchan por su mi causa sucel también para sucel paredes toda la vida sucel oh mi causa sucel pez huevón hablando de esa huevada ¿qué pasó? no le reconoce su matrimonio pez huevón uy verdad si salió la resolución preliminar que prelimina la pre eliminaron la pre eliminaron y no aceptaron su matrimonio me llega el pincho y también hay mis causas que quieren su DNI una vez pez huevón y es lógico ¿quiénes? mis causas los trans quieren su DNI también hay que darle su DNI la puta madre huevón y su carnet imagínate imagínate que tú eres imagínate que estás ahí trans chévere ok yo soy trans te levantas te levantas pa pero yo soy trans de que este nací mujer no tú naciste hombre pero eres mujer yo me identifico como una mujer imagínate te levantas ahí pa te haces las cejas pa te haces los ojos pa te acomodan las tetas te has comprado te has comprado tus tetas te las pusiste tus tetas concha de su madre pa también pa ya ya pa nada lo tienes de recuerdo ahí puta para recordar el pasado estás ahí imagina que te llamas que te llamas yo ¿cómo te llamarías? yo si tú ¿en qué? siendo siendo trans ¿cuál sería tu nombre? Sheilong 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 ah tu segundo nombre es en chino Long no Sheilong es mi nombre ok Sheilong ok imagínate Sheil ¿dónde es la Sheil? Sheilong 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 como mujer pero me visto como skater ok no me gusta pero un skater sexy ok no ok ok ¿cómo quieres ser tú de mujer? este vans ok quiero vans este y pantalón negro ok es más soy emo ok pero tetona soy emo tetona eso sí me puse tetas me puse tetas de más de más de más así grandotas ok te vas al banco me voy al banco ok te vas al banco estás pero divina me voy mujer espectacular ok y de repente cuando te toca tu turno adelante Jorge no seas concha de eso toda la chamba para que te digan adelante Jorge ¿quién es Jorge? no mi hermano sacó tickets tiene que estar justificando cosas que no han pasado denle su puto N ahí la concha de mi madre bueno es lo que yo creo si ya no creen en lo que yo creo se pueden ir a la concha de sus putas madres estoy de acuerdo no deberían darle su N ahí si es que ya elegiste un nombre no te puedes llamar también la uchulú 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 es tu nombre no la uchulú así que por favor un poquito pero ya no estamos en el siglo XVIII pues no solo digo eso nada más está bien hermano eh ¿qué tal hermano? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? yo bien hermano estoy contento estoy tranquilo estoy feliz hemos estado cantando hoy día y no tengo nada más que contar ok ¿tú tienes algo que contar? con respecto a a tu vida ¿cómo te sientes? ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu familia? ¿ya desvendaron a tu mujer? ¿no nos has dado actualizaciones del caso? yo quisiera si te he dado actualizaciones si quieres si vas a contar el chile cuéntalo completo si te he dado actualizaciones del caso si ya ya este ya estoy ahí ¿ya la sacaste del sarcófago? si ok genial ya no está vendada ok es un civil nuevamente está de civil está de civil está de civil está de franco si está de franco ya dejó esa vida este y nada ¿qué cosa quieres que te diga con respecto a ella? ¿qué tal te gustó? después de todo a mí siempre me ha gustado qué lindo eres un romántico qué lindo es eso que tú me quieres sacar las palabras a mí no pero tú me crees huevón dime yo tengo un tío tienes un tío que hace poco cumplió años y estaba con su esposa agarrado de la mano y bueno que estamos cumpliendo no solamente estamos cumpliendo estoy cumpliendo años yo sino estoy cumpliendo 35 años de casado y miró su esposa y le dijo yo sé que ya no nos amamos tanto pero seguimos juntos claro está bien qué huevo increíble huevazo lo peor es que su esposa dijo así o sea no dijo como que ay gorda a tus viejos se les ha acabado el amor ¿tú qué crees? es que ya no vivo con ellos entonces ya me da igual ¿ah no sabes? ¿no sabes si tu mamá llora todos los días? no, no sé ¿pero tú qué crees? ¿tú crees que tu mamá llora todos los días? no, o sea yo creo que se aman yo creo que se aman pero si ya no se aman pero se aman de trámite es buena salsa amor de trámite me gusta ¿tú crees que se aman de trámite o no? no, yo creo que sí se aman creo quiero tener es mi fantasía como hijo ¿tú fantaseas con tus padres? no o sea yo he vivido toda mi vida con mis papás juntos nunca se han separado en todo este tiempo nunca se han separado ok ok entonces yo como tengo la idea de que voy a morir con mis padres juntos o que mis padres van a morir estando juntos ¿no? ahora qué egoíste de tu parte que quieras que mueran juntos porque te podrías quedar con uno unos cuantos añitos más no, 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 no que mueran juntos no, 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 no en un lamentable accidente en evitamiento producto del paro de transportistas gays ¿de eso quieres? de verdad no sé si así qué egoísta de tu parte no sé si así pero si se va uno que se vayan los dos de verdad no me den más trámite de verdad no, de verdad de acá lo digo ok no, imagínate después estar consolando a uno no, no que se consolen arriba y no jodan claro una sola incomodidad si se va uno que el otro por consideración a sus hijos que se vaya también claro que no imagínate papá ya no llores la puta madre mata que tú eres frío hermano tú eres muy frío con tus padres los quiero pero los quiero pero como amigos no, o sea no, es que pasa que esta frase que dice Ricardo que a mí me caga cada vez que la dice que es que son mis padres pero yo me he separado de ellos yo me he divorciado de mis papás yo estoy divorciado de mis papás ahora eres consciente que cuando mueran vas a llorar mucho voy a llorar mucho como cuando se muere una pareja de divorciados ¿no? también si tú te divorces a tu mujer yo estoy seguro que llorarás y dirás fuiste una buena mujer no llegamos al final juntos pero fuiste una buena mujer requiescate en pachen ¿no? y ya está y le cerrará sus ojos y le pondrá sus dos monedas y que vaya para más allá que Caronte se la lleve más lejos y que viva feliz su segunda vida estoy de acuerdo claro o su tercera porque no sabemos si tiene una segunda acá en vida es que no lo sabemos escúchame yo estoy diciendo cosas que ojalá arriba la reconozcan ojalá allá arriba tienen un fail está tu foto cada vez que pasa el carro de Google Maps te registra así la actualidad claro que sí la arriba tiene tú ¿cómo estás? pero eso es lo que me da una curiosidad si tú te operas ok ok te operas y eres completamente distinto por ejemplo Magali Medina Magali no es la misma Magali la que vimos en Juego Cruzado cuando cuando atacó a a Fernando ok a la de ahora es una completa metamorfosis ahora está hermosa claro en ese entonces era de verdad como la hija de Pac-Man era una cosa así como los dientes salidos ¿no? en la hija de Pac-Man yo un fantasma claro entonces aquí da mi cuando te mueres vas al cielo y aparece la original o aparece la última ¿qué pasa? ¿qué pasa? o sea tú te estás así abre los ojos en el cielo otra vez se ve en el reflejo de una nube y dice ¡ah! ¡qué fea! ¿qué me pasó? ¡ah! o de repente llegas al cielo y estás igualita o igualito ¿no? y vas donde San Pedro o donde lo que haya es San Pedro es San Pedro imaginemos que San Pedro yo quisiera creer que es San Pedro ok creamos que es San Pedro ok y San Pedro abre y dice ¿y tú quién eres? yo soy tal no me cuadra no, no, sí así te pusimos en la tierra así estás ahora ¿te parece justo? es que yo me sentía diferente Dios te creó así ¿por qué has cogido la obra de Dios que es divina? ah, arriba son cucufatos dices no arriba sí ¡ah! estoy pobre los trans si acá nomás porfea te están jodiendo imagínate si ya llegas pues completamente otra persona pero es que en el infierno también son cucufatos no, no, en el infierno no, en el purgatorio al medio perdón, perdón el infierno ya es cuando ya se te ha hecho mal cosas malas ya, ya una cagada de personas te va ¡plah! infierno pero para la historia religiosa ser gay está mal entonces te vas al infierno por gay pero esa es la historia antigua nosotros no sabemos qué pasa ahora los asesinos se van al purgatorio los homosexuales al infierno porque el cielo es cucufato en esta alegoría no no o sea claro es que a ver mira te voy a decir otra cosa para Jesús no era tan varonil que digamos tampoco el de ese porque ese es el de la el de la estampita no el de Jesús Jesús de Nazaret de las películas vestiditos andalias yo lo dejo ahí como lo de los transportistas estamos hablando de estereotipados cliché no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo para nada claro pero San Pedro fue un tipo barbón leñador pescador perdón perdón barbón pescador José tipo chapagazo José era bien chapado que dolía madera y todo claro ya empecé el hijo o sea yo sé que les duele yo entiendo que les duele yo no estoy afirmando nada solamente digo que con qué cara vienes a juzgarme claro no jodas que nos juzgue él claro pero hoy estamos develando muchas cosas hermano es que el programa se ha extendido pero no me has dado tu opinión sobre los trances en el cielo qué pasa con ellos imagínate que están en la cola y todo o sea ten en cuenta que los trabajadores los ordenadores los vips del cielo que van poniendo las vallas metálicas para que hagan su cola y todo no se vayan a colar a alguien que murió un día antes o un día después y toda la verdad los registros tienen que ser claros son pues personas cucufatas que deben tratar mal a las personas homosexuales pero tú cómo sabes eso quiénes son los que más ofenden los religiosos ya está pues huevón tú acaso crees que San Pedro no es religioso o tú crees que huevón es un hijo de puta así con su casaca de Iron Man así y un taquear arriba de Satanás y que la puta madre y que San Pedro de vez en cuando se va a Kilka al centro de Lima a poguear un rato a a tener sexo homosexual por el ano tú crees que San Pedro hace eso pero tú cómo sabes que es San Pedro imaginemos que no obviamente no es San Pedro San Pedro es el dueño de eso pero imagínate que no es si tú eres el dueño de Chepita Royal tú no vas a estar en la puerta ahí atendiendo tú tienes a tus chamos es más arriba debe haber un montón chameando hermano un montón ya no hay sitio ya en todos lados está lleno Argentina está lleno acá está lleno todos lados hay chamba hay población peruana que se ha quedado desempleada por culpa que no tiene nada de malo nada por elaborar para todos pero arriba también debe haber chamba es más un peruano debe haber propuesto esa huevada escúchame tú no crees hay una cola cuántas personas morirán al día en el mundo porque es el mismo cielo para todos menos para los rusos esos deben irse al infierno directo ahí no hay rusos buenos no todos obviamente este es como el ejemplo del cobrador que habla así no todos no generalicemos cuántas personas crees que mueran al día en el mundo bueno ahorita que estamos en guerra ha subido ya pero en un día normal olvídate del COVID olvídate de la guerra cuántos crees que mueran que un millón no sé pero un millón te parece poco o mucho más menos cinco más menos cinco mis números mis cálculos mis matemáticas son muy buenas tú no crees que arriba ok un mundo que no ha sido explorado antes ok un millón de personas haciendo cola ok tú no crees que ha habido un peruano que se ha puesto a vender un lapicero foto 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 tamaño carnet tamaño carnet tengo foto 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 te piden tres tres piden tres tres me da docena 18 me da docena 18 como la renie que te venden fotos afuera y adentro no te piden la foto sí eso es una huevada joder perra luego vas tú como huevón bien huevonazo vas tú qué tal san Pedro cómo está acá está tres fotos de formulario esta foto no hijo guárdatelas el peruano está afuera cagándose de risa ya te cagé a ver sale reclámame no puedes te cagaron ya entonces no crees que así como había un huevón ahí un peruano que se le ha prendido el foco hermano de vender sus polos de Jesús y toda la huevada arriba un cancionero cancioneros a ver hermano carol G ve a una chica con peluca en su concierto le habla le dice que linda te ve mami que no sé qué tú no crees que si tienes tu entrevista para poder ingresar finalmente ok te entrevista con Jesús si lo recibes con un polo que lo idolatra no crees que te trate mejor claro que sí tú en el meet and greet mira sin ir muy lejos tú en el meet and greet tienes una frase recurrente que es oye qué buen polo oye qué buena polera claro porque son nuestras nuestras poleras entonces tuve un poco chupo pero bueno no digo que solamente que digo que hay como un tratito hay como un saludo especial tal vez una diferencia que no tuvo el anterior tú no crees que si voy con mi polo que dice Jesús toda la vida Jesús te le ve Jesús te le ve este chorrillo sur voy con mi polo voy con mi polo tú sabes que Jesús te dice claro claro dice hey chorrillo la gente chorrillo como está la gente en la curva claro claro ok 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 entonces así como debe haber un peruano que ha vendido lapicero y ha sacado fotos tamaño de pasaporte ok para los trámites que ha vendido su polito y ese mismo peruano no se ha dado abasto es un millón de personas diario tiene que llamar más personal y él comisiona por el sueldo de esas personas entonces no crees que el chamito ha dicho el peruano le ha dicho oh chamito sale del culo a mi vos hace plata antes de entrar vos hace plata ahí la mandamos ¿a dónde la mandan? hace un giro es un giro así se hacen los giros allá jenny escuche espérate la puerta allá cabrón está haciendo un giro peor claro pero escuche estoy hablando de estupideces yo acaso si en la renie no te piden fotos te venden fotos tú no crees que hay un pendejo arriba ay pendejo entonces ¿por qué me juzgas si yo creo que hay chapitos arriba estar bien chambeando no me juzgues peor acaso yo te he juzgado por tu curador gay pero es que mi curador gay se existe mi curador gay se existe está vivo y coleando y coleando pero esto ya es raro hermano que raro yo te he puesto ejemplos de todo yo no te he tirado una idea a la bola y no te he dicho nada pero eso es según los cristianos pues los católicos hay otras culturas pero tú me estás diciendo de repente el cielo es diferente no lo sé oye pero eso que denuncia a toda esa gente que vende fotos afuera de la renie viejos de perra malditos y todavía te dicen con qué terno señor si huevón te ponen un terno por la hueva te dicen no es que es con terno señor si no si sin terno no es sin terno no sale y te hacen fotos te fotochopean todo acá entras por la hueva en tu foto yo regalo esas fotos una vez me hicieron a tomarme a mí también me hicieron me agarró de huevón el mío fue más huevón todavía estaba tan distraído yo tengo una foto tuya de carnet claro en mi frijiller si sé pegada de cuando tú trabajabas en el banco el mío fue más distraído todavía estaba así todo el día trabajando ah llego a la cola y pregunto que cola era la reniega fotocholo ¿tiene foto? así me dicen ¿tiene foto? ¿tiene foto? no, no, no ¿qué? ¿están pidiendo? ¿están pidiendo? puta madre ¿dónde? espere un rato ¿qué están pidiendo? foto, foto ¿están pidiendo? ¿tú sacas? sí, yo saco vamos crucepeo así foto, foto ¿alto qué pichol? ¿alto qué pichol? pum tenía mis fotos saliendo nomás y pisé la puerta o yo he venido a recoger por esta maldita huevada esta huevada que nos caga y nos pude y nos saque todo de la vida esa porquería te distrae hermano cochinada cochinada uy, pero caí como un impie que quería sumarme quería sumarme es que yo como ni pregunté parece que me he puesto en la cola de tramitar foto de, de, de yo lo he hecho por la huevada pero yo me diera para recoger tomo foto como un imbécil ocho soles me han sacado hermano por la hueva ¿de qué vas a decir? solo te devuelvo ¿de qué le sirve una foto de dope? no le sirve ¿quién quiere un Jorge enterno? ¿quién está buscando en su colección? ¿Jorge enterno? Jorge enterno no está buscando pero ya tienes para que pongan en tu altar en mi altar claro no, pero es muy chiquita tiene que ser grande en tu altar si funciona la vida como coco tiene que ser grande la foto no, no, no te traen está bien hermano está bien bueno, ahora teniendo en cuenta que si tú te mueres antes que tus padres tus padres van a poner con mucha ilusión tu foto en el altar y como te llegan tanto al pincho no vas a venir ¿qué hijo de puta? no, no, no vas a estar ahí descansando en una nube chamo es que tú te has ido con toda tu plata tú eres egoísta tú no dejaste nada tú dijiste y si arriba necesito me voy con todo tarjetas todo listo ya está, perfecto te fuiste y arriba como la cárcel hermano si tú no tienes plata no vives bien creo que sí si tú eres miso arriba pa, te mandan ellas las nubes que llueven y todas las grises ¿nubes que llueven? claro que sí ah, sí es una repartición de nubes claro que sí huevón con razón tan nublado es más anda con tu tiza para que lo tices nunca falta los mafiosos de los terrenos ponte que te vayas justo, mira en la línea ecuatorial te toca la parte del cielo en la línea ecuatorial sobre la línea ¿ok? tú sabes el tráfico aéreo que hay ahí tú no estás jateando así carajo vas a tener que comprarte en otra zona arriba del triángulo de las bermudas por ejemplo ahí no pasa nadie tranquilo jateas vives bien ahí están las nubes con piscina y todo porque ahí no pasa no hay bulla ponte que compren encima de Rusia te compraste encima de zona de guerra nucrana claro que feo joda ponte que compres encima de megaplaza encima de megaplaza los clacks son todo el olor a de la nada un día estás jateando y de la nada puta madre una barbie mariposa con luz celeta así tú tienes que pensar en todo papi el cielo es el cielo tú sabes que a veces tú no ves la proporción de la lejanía del cielo claro estoy hablando huevas o te estoy argumentando no me queda claro entonces llévate tu plata para arriba no si en la marina voy a conseguir para ver si otra vez escucho todo fue de la marina Dios te bendiga claro te dije pensar en que cielo compras hermano que cielo compras está bien hermano yo te sigo yo te sigo mira si la vida es justa la vida es justa supongamos si la vida es justa no es justa la vida no es justa si el cielo es justo ok si el cielo es justo ok ok tú eres un predicador ya hermano tú deberías irte con lo último que tienes con lo último o sea con todo lo que si tú no se a los 65 años te compras un Ferrari ok el primer día que sacas tu Ferrari te estrellas y mueres ok deberías llevártelo si el cielo es justo y ahí arriba ya ves que chucha para que te sirve un carro todo botado si ahí no necesitas pero ahí ya tú Jorge de verdad que en el cielo tú ya no tienes pies es por identificación con Jesús desaparece esto ah claro como los supersónicos va viajando como los supersónicos como robotina claro ah ok a no ser que te compres tu radar arriba para eso tienes que llevar tu plata para hacer así apareces en otro lado solo por si quieres no sé si un día te quieres ir a Japón para ver un arcoiris así de puta madre pa pues es la que tiene plata no pasa por eso llévate tu plata no dejes nada que tu viejo se joda que tu flaca se vaya a la mierda que chambé se regrese ahí caí a sacar frutas de los árboles Jorge pero tal vez tal vez pues tu mente está ya yendo por caminos sinuosos ponte que te compres arriba de la huacachina que me compres el polvo que me compres que tu terreno en el cielo que terreno en el cielo ya ya no entiendo llámame loco yo solo sé que el día que me vaya me llevo todo llevo todo que mis hijos trabajen me dan su mierda y toda la huevada que se gana su huevada ¿por qué? porque para cuando el día que ellos me tengan que acompañar hermano yo les tengo todo preparado arriba ponte que yo les dejo todo estos buenos se los malgastan todo llego puta todos ahí arriba pobres ya 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 Rosalino ponga esa grita mierda foto carnet foto carnet foto carnet señor foto carnet Jorge ya déjalo ahí si quieres yo no yo quiero dejarlo yo quería aconsejar a nuestros seguidores por el cariño que les tenemos pero si tu no quieres aconsejar Dios quiera que alguien de aquí saliendo no le pase nada y no haya tomado sus precauciones con respecto a mis consejos tengo claro ya está yo ya no puedo no puedo ok hermano este quieres hablar con ellos o quieres irte a la concha de tu madre y vamos de frente al otro depende de lo que tu me digas hermano lindo hermano yo estoy yo estoy respete usted su formato yo voy a ir por allá pero solamente hoy día hago tres abajo y dos arriba nada más perfecto tres abajo y dos arriba me gusta ok como te gusta tres abajo y dos arriba ok has dicho algo no no ha habido una segunda intención no jamás ok es que esto siempre te gusta a ti o sea tres abajo y dos arriba del público que entreviste te dije como te gusta oye te he dicho que hagas un alto a los chistes ya nomás te estoy diciendo ten mucho cuidado a mi no me ya vaya alguien quiere decir algo ok ya vi perfecto ya lo viste mi diablita que levanta la manita para hacer la entrevistita hola como te llamas Mónica Mónica como la mamá de Jorge ah mira que bonito nombre hermoso tengo una denuncia pública para mi pareja tu pareja por favor como se llama tu pareja jean ah ok ah mira como el pantalón de Mónica bueno hoy día es nuestro aniversario es nuestro aniversario si tu sigue tu sigue es nuestro aniversario el día de hoy y me dijo que me iba a traer hablando huevadas un ratito Mónica si señor Ricardo Mendoza puede prestar usted atención por favor estoy prestando atención pero acá está gileando ahí señor es que acá la señora me tiran los perros pues hermano acá me las las que es primera vez que viene mami mami tranquilo no va a ser la última hola como estas hermano que gusto verte como estas bien mas comodo que bueno hermano mio que han trabajado en las sillas si están remodeladas todas están remodeladas hemos remodelado y esto lo quiero anunciar no lo hemos celebrado directamente a Efraín no lo hemos celebrado todas las butacas del teatro Canut han sido restauradas por nosotros porque creemos que el teatro debe seguir existiendo todas también las de general las de general también porque ellos también se merecen la incomodidad ellos ya la tienen en sus vidas aquí no ahora si hermano que pasa ya mira te comento no estaba pudiendo venir porque yo venía seguido a verlos si no tienes que pedir disculpas tampoco hermano tranquilo pero cuéntanos que pasó lo que pasa es que perdí mi trabajo y ya no tenía la opción de poder venir de manera seguida el choque de dos mundos cuente no haga chiste de gordo o si yo soy o somos de la misma comunidad pero el tal vez es un gordo trans que nació flaco ok y que paso a ver lo que pasa es que mira yo sé que tu programa sale en youtube y yo sé que va a ser recordado por muchísimo tiempo y va a seguir siendo visto entonces mi tema es que quiero ser de alguna manera visto como siempre he sido alegre lo que pasa es que hace unas semanas me detectaron que tengo un aneurisma en el cerebro y pues posiblemente dentro de poco ya no pueda seguir viéndolos por eso le puse el papelito que es mi último choque hasta vendido el celular para poder venir a verlos y pues yo quiero de alguna manera que de aquí en adelante sé que va a seguir viéndose en youtube y todo eso y yo siempre he sido alegre mi personalidad es alegre con mi familia soy alegre y quiero que eso sea siempre así y me recuerden de esa forma no me gusta la idea de que me recuerden de una manera triste o con melancolía sino de como siempre he sido burlando de mí mismo burlándome de mis amigos jodiendo y siendo una persona divertida ¿no? ¿este aneurisma no te va a o sea ya no puedes tratarlo o sea ya estamos mal o qué fue? lo que pasa es que es caro es caro ok él ha venido a un culo yo le he visto un huevo yo le he visto y si no hubiera venido te hubieras operado pero hermano hermano escúchame pero valió la pena valió la pena hermano valió la pena no sea no sé si es equiparable pero yo tenía un amigo que tenía no no dirías me alucina hasta ahorita lo tengo de hecho hasta ahorita lo tengo de verdad pensé que ibas a hacer un chiste no un saludo para mi caosio carlos granton director de la banda de la puck una persona muy de la puck de la puck de la puck sí 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 así que tranquilo caos tranquilo caos tranquilo ahora eso sí a mi caosio le decíamos gameboy porque si le tocabas arriba se apagaba fuerte aplauso para mi caosio lo quiero mucho alguien más tiene a ver voy por acá ya tú qué pasó hola quiero aquí presentar a mi primo que ha traído su placa de youtube oh y que quiere que le firme y además esa placa por la hueva pero no le dan chamba hey a ver muéstrame la placa hey hermano es una placa oficial a ver a ver hermano no miras que es dj dj grud claro que sí yo soy fan de dj grud hermano no mentira lo leí en un papelito dj grud yo soy grud dj grud no permitas que tu prima nunca se ríe de ti hermano esa placa es un reconocimiento a todo tu esfuerzo a todo tu tiempo a todas tus lágrimas hermano como así este tu canal tiene ya más de 6 mil suscriptores ¿cuántos tiene? no ¿cuántos tiene? preguntado ¿cuántos tiene? ahorita tiene 150 mil mierda es generoso es generoso ¿y qué pasa hermano? no te dan chamba ¿por qué hermano? no es que nadie me sigue por Instagram ni mi hermana creo puta ¿cómo estás en Instagram? pero cámbiate el Instagram me ponte djasto y ahí ya te bueno no en realidad agradecerles a ustedes porque bueno yo quería celebrar este logro aparte con mi familia quería que ustedes formen parte de esto porque bueno es un reconocimiento muy importante para mí ¿no? y ya esto más que nada ha sido como que para para mí en un momento también me he pasado momentos difíciles y ustedes han sido como que el motivo por seguir con esto que me gusta mucho y en serio me gustaría que firmen lo que es la hoja de reconocimiento no hermano escúchame esto no yo no firmo hoja de reconocimiento yo firmo placa hoja de reconocimiento yo no firmo esta es tu placa esta no la tienes que manchar esta guárdala porque esto es sagrado ok muy poca gente la tiene ok lo hojita creo no no te voy a regalar un polo y en el meet and greet lo vamos a firmar no pero firmales hojita pero hojita no vale nadie pone nadie pone un cuadro lojita entonces ponen su placa firmale su hoja pero es su sueño el hombre pero ya si no tiene chamba aunque sea dale eso en el meet and greet podemos firmarlo ah si claro en el meet and greet hacemos la firma pero tu placa no la manches es tu chamba hermano no la manches con otro nombre que no sea el tuyo porque esto es tu reconocimiento y tu chamba ok un fuerte aplauso para DJ Groot y siga adelante hermano tranquilo hermano siga haciendo streamings hermano siga haciendo ahí DJ Groot ¿alguien más tiene algo que decir acá? un lunes de verdad ¿quién te grita? ah puta madre ¿quién ha gritado hermano? ven ven ¿qué pasa? ¿puede venir? uy ya vi hola hola agarra el micro así cerquita tu boca ven ahí está ok ¿cómo te llamas? Aiza Aiza ¿qué edad tienes Aiza? 6 ¿y qué querías decirme? algo tú has gritado así hiciste ¿qué querías decirme? o no quieres decirme nada ella quiere decirme ok ¿puedes llevarle el micrófono a ella? es muy obediente ella cuidado Aiza ay esa toma ay esa toma ¿hola? ya ya ¿quién ¿quién es? ¿quién está ahí? yo soy su madrina pero ella quería decirles algo pero ¿qué quiere decirme? bailar con Jorge ¿quieres bailar con Jorge? ¿a ti te gusta bailar tiktoks? a Jorge también le gusta bailar tiktoks es verdad es una actividad que a ti como tiene 6 años y a Jorge que tiene casi 30 comparten este ¿qué tiktok quieres bailar con él? ¿tienes uno en mente? Jorge Jorge ah soy un bombón dice soy un bombón te la sabes ¿no? la verdad es que no tendría que verlo pero ¿cómo negarme hermano? hermano ¿te parece si lo miras? sí y en un rato lo bailas? me encuentro muy feliz de hacerlo ok y aquí comienza hablando huevadas un fuerte aplauso no 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 paso mejor no tengo a quien contarle nada tampoco se me da la gana así estoy bien no tengo poses de nada no quiero parecerme a nada solo sé que no se me ve muy bien no sé ni siquiera bien quién soy diablitos y diablitas bienvenidos hoy a un programa más de Hablando Huevadas hoy un lunes un lunes lleno de gente maravillosa que no trabaja un lunes tenemos a gente maravillosa como mi causa que andamos con K una chiquita que va a bailar un tiktok con Jorge eso es hablando 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 ¿qué tal hermano? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? me encuentro bien me encuentro contento me encuentro feliz porque estamos aquí en Hablando Huevadas en el Teatro Canut con un público increíble con Jorge Luna con Ricardo Mendoza aquí haciendo este show de improvisación no sabemos quién ha venido no sabemos nada no sabemos qué va a pasar no sabemos qué han escrito no sabemos absolutamente nada pero ustedes nos pagan por el intento así que nada ¿dónde estamos Jorge? aquí a diferencia de los que solo pintan su pared es con una luz que apunta a la pared como Nicola Porchela y su nuevo programa a la que duro le pegaste a los que voltean a los que voltean una tele simplemente como Giselo y toda la gente que entra al YouTube y no invierte en su set porque estamos en ese macarón YouTube pero una concha y quiero decir hermano desde acá que sin temor a confundirme como suele pasar en Ayacucho que estamos en presencia del mejor público de mi puta vida míralo qué rico cómo gritan cómo corren mis diablitos y mis diablitos bueno hermano ¿qué? no dilates más esto está bien siendo las 10 y media de la noche quiero escuchar no puedo creerlo una hora tarde es lo que debió hacer que es lo que tiene que decir la gente que ha venido al teatro porque eso es papelitos ok he venido sola estoy sola y me iré sola tengo miedo ¿qué pasa? me necesita amigos creo hermano ¿está buscando amigos? no yo creo que está buscando un acompañante ok me gustó un chico de producción que se le cayó un tacho de basura o sea le gustan imbéciles bueno ¿quién es el que se le cayó el tacho de basura? ¿a quién se le cayó el tacho de basura? ¿a ti cojo? te puedo creer no a ti no se te cayó te tropezaste ¿a quién se le cayó un tacho de basura hoy día? a Pepe ¿le gustó Pepe? ¿en serio? ¿y quién es la que escribe esto? ¿quién escribe esto? ¿tú? ok este tráeme a Pepe por favor si ella ha venido sola y le gustó Pepe le presentamos a Pepe tráeme a Pepe por favor tráeme a Pepe Pepe y eso que acá a Pepe los joven de Taragua es lo más parecido a un cuy usado para la chamanería que conocemos Pepe hola Pepito ¿cómo estás? espérate que llegue las cámaras Pepe muy agradecido de verdad a ver a ver a ver vamos a ver hola Pepito ¿cómo estás? bien hermano escúchame te presento una flaquita ¿estás soltero o no estás soltero? Pepito ¿estás soltero o no estás soltero? sí ya Pepito bueno Pepe escúchame va a venir una flaquita puta que dice que te echó el ojo dice que le ha gustado cómo has cargado el tacho de basura ¿dónde está la chica? por favor la chica por favor este para presentar ahí está la chica mírala coqueta mírala pero ahí está con alguien ¿con quién ha venido? no dice ¿tú has venido sola o no has venido sola? si has venido sola ¿quiénes son los de tu costado? ¿no los conoces? no los conoces ok este ¿cuál es tu nombre? ¿su nombre ¿el nombre de ella? Pepe acércate Pepe caballero Pepe huevón tampoco voy a hacer toda la chamba por ti Pepe huevón Pepe ¿cómo te llamas? Angelina Angelina ¿qué edad tienes Angelina? 20 20 años ok todo está legal entonces estamos bien él no era él no era ala Pepe oh Pepe perdón Pepe te emocioné por las huevas Pepe perdón Pepe no le gustaste tú eres tú solo eres otro tarahual que se le cayó el tacho retírate por favor regresa Angelina aunque sea la puta por cortesía hubiese dicho sí por eso está sola por caona ya sácale la cámara hermano acá la gente evidencia un acto de corrupción otro más traje a mi familia gracias a la recolecta del barrio para poner tranquera hijos de puta hijos de puta carajo que esa calle seguirán robando hermano pero se han cagado de risa hijos de carajo hijos de carajo hijos de carajo hijos de carajo hola soy Matías y tengo 13 años oh hola Matías hola soy Matías y tengo 13 años hola Matías quieres bailar un tiktok conmigo eso suena un poco feo hermano no no tú no propongas te pido que no propongas hola Matías quieres bailar un tiktok conmigo te pido que no lo propongas ok si él quiere es incorrecto que lo proponga él ok creo que tú ya tienes casi 30 años ya creo que ya ok no puede estar proponiendo eso me dan un consejo dice a ver para conquistar a la chica que me gusta uy a ver quieres conocer a Matías por favor ¿dónde está Matías? ok Matías ¿o Matías tiene 13 años? yo lo veo como de 33 a ver pásenle por favor el micrófono a Matías papi de acá sales doblado mira famoso y todo va a salir acá a ver quiero verlo Matías hola Matías hola buenas ¿qué tal hermano? tipo correcto que saluda desde ahí check check listo ya está educación siempre tú saluda donde llegues ¿qué pasa Matías? ¿con quién has venido primero? con mi hermano y su enamorada con tu hermano y su enamorada ok pasa un momento con tu hermano un segundo ¿autorizas el uso de la imagen de presente menor para el video? sí ok ¿tú qué tienes? 20 ok si no me mandas tu mamá diciendo que sí ya por favor devuélveme a Matías Matías quiero pedirles un consejo de cómo enamorar a una chica que me gusta en mi clase ok primero este bajo qué contexto este digamos que ella te corresponde no te corresponde nunca le has hablado ella no sabe que existe es tu mejor amiga somos amigos es tu profesora me ha pasado me ha pasado eso suele pasar ok son amigos ¿hace cuánto tiempo son amigos? ya desde inicial desde inicial y nunca has hecho nada ni siquiera una agarradita de mano nada son niños pues hermano en inicial y ahorita pero a los 13 ya bueno ya bueno también perdón tú has sido papá a los 17 tú ya tú fuiste un adelantado de tu época ok Matías nunca ha pasado nada ¿cómo se llama ella? no no quiero decir ¿qué nombre? ok por efectos del video vamos a llamarla Magali 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 Matías y Magali no Matías y Magali Matías ¿qué es lo más cercano que has tenido con Magali? Ruth un abracito tal vez un abrazo un abrazo eso fue un momento en tu vida que lo cambió todo ¿hace cuánto sientes esto por Magali? escúchame escúchame loco cuando dijiste un abrazo que lo cambió todo listo no es que él está enamorado es que está enamorado pero es que quiero averiguar desde cuándo ¿hace cuánto estás enamorado de Magali? desde que inició secundaria ¿eso ha sido hace qué? ¿tres años? un año dos años dos años dos años y nunca le has dicho ni siquiera algo cerca de me gustas no nada ok ¿y ella ha tenido enamoraditos? no 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 a lo que yo sepa ya ahí estamos mal ahí estamos mal para ti ella debe ser tu diosa debe ser como que oh increíble ya cuando tengas más edad ya ahí te vas a dar cuenta que no claro entonces tú serías el primero en la vida de Magali se puede decir que sí ok qué consejo le darías pues hermano tú tú cómo irías imagínate tú estás ahí pa con Magali la conoces de inicial ok te gusta ella no ha tenido enamoradito pa estás ahí llega al colegio presencial pa vas la has visto por Zoom también pa le echaste el ojo no pues la has visto desde inicial la has visto pero también por Zoom también ok pa le echabas el ojo le mandabas los emoticos le mandabas en los manitos ok me ponen la manito así como una nomás porque la otra está ocupada claro en la clase pues saludas con esta y mandas el emoticón con esta ¿qué pasa? carajo no 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 la gente la gente estamos hablando de clase de colegio la gente de los lunes hermano es una mierda ok este pero hermano tú tú así que has tenido tu enamoradita en el colegio tú dices que pasó nomás sucedió de la nada o tú te inspiraste y trabajaste duro para eso la única enamorada que tuve en el colegio fue la china yin yin la china yin yin están comentadas en estos programas están comentadas en estos programas ok y literalmente fue porque mira tienes que pasar tiempo con ella tienes que volverte así pero cercano a ella tienes que invitarla al cine ese es bueno un invitar al cine ¿ha sido al cine con Magali? no ah estaba peo weón pero paso número uno básico en el manual papi cine ¿no ha sido nunca ¿no la has visto nunca fuera del colegio? no puta madre Matías no seas weón tampoco bien o sea nunca nunca la has acompañado en su casa no Matías ya no jodas también depende de donde vive ¿sabe cómo te llamas? sí depende de donde vive también pues no depende mi casa vive en chorrillos ¿dónde vive Magali? por surco ah por surco ¿y tú? también por surco pero un poquito lejos un poquito lejos ya escúchame ¿y en el recreo alguna vez le has invitado su su salchipapita su pancito con pollo o algo? no carajo Matías pero tienes que tienes que ponerle tu parte pues Matías ¿y qué estuviste a punto de hacer y te arrochaste y dijiste no mejor no me da vergüenza en una clase la profesora dijo que hagamos como grupo no una actividad y buenas cualidades y yo escribí algo ahí pues ya me rendía no entendí tú entendiste yo tampoco en una clase la profesora pidió que hagamos una actividad que hagan una actividad ¿cómo era la actividad? se pasaban los cuadernos entre todos y a mí me tocó a la de Magali a Magali y ella escribí hay algo un mensajito tu memoria tus sentimientos sí y te arrepentiste ya me di esta la hueva ya ¿no has llenado su slam? no ¿juegan todavía al slam? no ¿qué será eso? ¿qué será eso? ¿tienes su whatsapp? sí ¿y hablan? más o menos por lo ocupado de las tareas Matías es muy cerrado hermano le pregunto algo para que me dé detalles no no sí no después menos tampoco ¿qué va a ser? Matías tíqueme más detalles yo creo que vamos a mira para comenzar ¿que la lleva al cine? no no más básico más básico vas a agarrar vas a comprar una galleta vas a ir a su pupitre se la vas a dejar ahí está y te vas botadera ni la mires y si te pregunta claro pero tiene que estar no cuando no está no tiene que estar tiene que estar se lo dejas oye ¿qué es esto? ah este Ricardo me dijo este no así no firme en tus convicciones tus seguridades tú pa nomás le dejas le dejas y te olvidas le dejas y te olvidas pa y si tiene ¿qué? pa que comas disfrútalo y te volteas y sigues arrancando ahí la vas a aguevear ¿ah? la vas a aguevear ¿qué? ¿o qué le pasa a Matías? y si ella te dice ay gracias Matías justo tenía hambre ¿tenías hambre? no 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 queremos más padres jóvenes pido un perdón entonces pido un perdón ok entonces tú sigue recomendando cosas y yo veo si están bien ok la galletita me gusta es romántico es que es botadera también es botadera claro tú vas y le dejas así pa así nomás le dejas eh Matías dime shh 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 no pero pero botadera botadera escúchame Matías botadera Matías vas y le dejas la galleta ella va a decir pero no ha chorado una cosa es ser botadera otra cosa es ser chorado oye Matías ¿qué es esto? ¿cómo me pe? no así no así no mira botadera mira mira voy a hacer mi tú eres Magali yo soy Matías Magali ¿qué es esto Matías? por si tiene sed oh justo quería un poco no 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 sabes qué Matías no Magali Magali ya ok por ahí no va entonces no 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 es que yo te estoy poniendo los ejemplos extremos es para que tú no caigas no caigas en eso ok es para por si tenías sed este para que tú me salgo ay qué lindo Matías veo qué bonito mi Matías carajo ahhh ¿quieres ser mi mejor amigo? ahí tú le dices ahí tú le dices no no quiero ser el hombre que te acompañe el resto de tu vida a la mierda si quieres que te mantenga te mantengo si quieres trabajar trabaja sea independiente todo lo que tú quieras yo solamente quiero acompañarte en ese camino tan difícil llamado vida porque yo creo que Dios me envió para algo en este mundo y creo que esa misión es acompañarte y de ahí le vendes algo porque si le vas a hablar así un par de oleos por el momento tienes que sacarle ok no pero dale más consejos ya ok ese es el primer día dale de lunes a viernes dale aunque sea ya gaseosita 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 o galletita gaseosita galletita lunes lunes gaseosa martes galleta miércoles sublime ya jueves nada botadera botadera claro pe porque uno dos tres el jueves va a esperar ya no pe nada cero te voy a dejar loca cierras caño cierras caño tiene que pensar en mí cierras caño que pensaste que jueves también que jueves también que ni que te estuviese pe ahí ni que ni que te estuviese mal acostumbrando tampoco eso eso es lo que yo ustedes no dejan terminar por eso yo me meto en problemas luego y de ahí claro y el viernes ella va a venir va a venir y va a venir este oye que hoy no hoy no Magali pero podemos conversar siéntate un rato conmigo te invito a mi galleta y tú comparte tu galleta conversa un rato viernes otra vez pero un tema interesante también claro no vas a conversar que estupidece oye sabías que hay ostomnologos para los perros no 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 pregúntale que hizo ayer de frente nomás que tal que hiciste ayer nada nada estuve en la casa jugando creo no hice tareas hice tareas pero hubiese sido la mía o yo a la tuya y hacíamos una tarea juntos ¿de verdad? si yo quisiera hacerlas contigo hacerlas contigo las tareas hacerlo es otra hacerlas ya pues ya hay que hacer las tareas juntos todas las que sepamos ya a nuestra corte de edad ¿estás bien Matías? ¿estás bien Matías? ¿sabes qué? es que esta edad es muy difícil entonces o sea pongo un poco de tu parte también te pido o sea permite que me sincere contigo ya o sea me gustas me gustas y puta es que no sé cómo decirte que te amo desde inicial y pensé que era un buen detalle una charada ¿no? y luego una chiqui y quería traerte un chisito hoy día y un huevón una vez me dijo puta si le llevas el lunes marqués miércoles no le lleves el jueves entonces entonces ese tenía razón entonces venía a preguntarme ¿por qué no te daba nada? entonces yo no sé de qué hablar porque eso no me dijeron entonces este no sé supongo que lo que sigue es este ¿quieres casarte conmigo? Matías sé tú mismo sé tú mismo un fuerte aplauso para Matías ahora sí ya está sé tú mismo ya está Matías cuando quieras Matías estamos para ti oye ¿tú crees que tú crees que Magali sepa sepa que Matías se refiere a ella? ¡uh! Matías porque si ella sabe que es Magali ¡ala! pero tú no tienes pueden pasar dos cosas no es que pueden pasar dos cosas ok ok la primera es ok Matías yo no sé cojuda ok sé que estás hablando de mí sé que estás hablando de mí si el otro día me pediste mi número y ni me hablas yo sé que estás hablando de mí ok no yo no quiero nada contigo Matías no 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 tú eres mi hermanito desde el nido al día siguiente llega con una actitud de mierda que ahí va mi causa Matías bien obediente con su gaseosa y la buena bien cagona no yo no tomo eso eso te hace daño ¿sabes? pum lo rechaza o tal vez Magali siente lo mismo por Matías ¡uh! y tampoco y ella tampoco se ha animado no va a decirle nada a Matías y después de ver este video el lunes porque esto sale para tu mala suerte Matías esto sale domingo o sea que este lunes tu vida puede cambiar que Magali sienta lo mismo por Matías y que al día siguiente Magali vaya con una sonrisa hermano pero así increíble coqueta que la buena estaba así que el jueves nada ¿no? bien coqueta bien coqueta lo que puede ser peor hermano es que una niña del salón que no es Magali oh piense que es Magali oh y llega a mi causa peón y tiene que elegir a quien le da la gaseosa porque está aquí se le han votado hermano y Carmencita y Carmencita es más Carmencita que piensa que es Magali ajá la mencioné en el video Carmencita va a estar ahí igualita y Matías todo huevón va a ir con su gaseosa directamente y le va a dar a Magali que está atrás de Carmencita y Carmencita gracias Matías no 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 ahora tenemos que ir casando Carmencita imagínate que terrible que triste es que ser niño es bien complicado huevón ten cuidado a quien le da la gaseosa huevón esa gaseosa Matías huevón te tendrás que casar con Carmencita huevón ten cuidado con quien te amarras papi un día tomando Uber me tocó una señora con discapacidad era muda al pedirme que califique el servicio le puse 5 estrellas buena conversación ¿quién era muda? ¿qué entiendes? ¿la pasajera o la taxista? a ver no me tocó una señora con discapacidad era muy buena primero que califique el servicio le puse 5 estrellas buena conversación no, la que manejaba ah, la que manejaba claro era una señora que no le toque un cliente así de mal humor acá a la derecha por favor hoy, te estoy hablando está la señora con el espejo o se voltea a hacer diseño o lo para un policía y tiene que arreglar está hablando caleta está hablando caleta está hablando caleta es JPGF ¿cuánto es? papeles papeles ¿por qué firma los papeles? no, así yo hablo leen hola, soy muda jefe, soy muda ¿cómo es? ¿le compro su rifa o usted también? señor me gusta me asusta me asusta me asusta oye, qué difícil debe ser taxista y mudo no lo sé imagínate si te metes en el carro te metes en el carro que el otro que se está peleando baja tu luna que no te escucho ya estaba abajo ¿su claxon sonará? muy mal todo pésimo todo es pésimo todo es ficción pésimo ¿para leerlo o lo leo en privado? para leerlo ok supuestamente hemos tenido que ir al hospital ahora pero hemos tomado un desvío para ver el show ya que mi cuñada estaba con contracciones en la mañana hemos traído sus papeles por si dará a luz hoy día tiene 39 semanas de embarazo esa es la continuación le pueden hacer una broma a mi pareja tengo 39 semanas de embarazo y en la mañana estuve con contracciones igual me vine al show díganle que su hija nacerá en Hablando Huevadas y ha dejado el número a la pendeja carajo hermano la gente se arriesga ¿también? a ver mi tío va a tener un hijo lo que sigue es terrible pero aún no sabe que no es de él no puede ser en tres actos te lo contamos me enamoré jugando a la ouija ¿hay alguien ahí? sí ¿y te gusto? sí también ¿cómo hago para verte? jugué a buscar amor ahí hermano es que dice que desde inicial está enamorado hermano y que no le hace caso se va a buscar un amor o de repente fue como más o sea fue una ouija entre los dos ok hicieron una ouija claro entonces sí vamos a poner ok ok ¿estás aquí? ¿te puedo sentir? sí y se enamoraron y nace el amor mi novia y yo andamos on fire 24-7 quisimos experimentar con un arnés todo salió mal y ahora estamos en abstinencia por 30 días ¿qué pasó con el arnés hermano? ¿por qué están descansando 30 días? bueno entonces este posible papel y también por la letra parece que es de un par de chicas lesbianas ¿ah sí? claro pero tú ¿cómo sacas eso por la letra? ya me tienes alto es que mira tú siempre dices esta es una chica es que la letra se ve un poquito femenina ok también veo que esta persona ok es un poquito enérgica ok y que suele molestarse con facilidad y eso es suficiente para decir que es lesbiana o sea si es lesbiana todo bien pero ¿cómo lo sabes desde el papel? ahora por el enunciado mi novia y yo andamos on fire entonces quisimos experimentar con un arnés hay dos posibilidades ok ok que sea un arnés heterosexual o un arnés un arnés gay si es un arnés heterosexual es de estos que se usan así para colgarse claro y ahí hacer puenting claro está cachando en puenting ahora lo más común en estos casos es el otro tipo ya está lista en la cama de arriba parados en la cama está lista ya hoy te hago la de Ciro y la otra es y la otra es que sea un arnés que tenga un pene ok ok en ese caso ok pueden pasar dos cosas que lo haya abusado dice mi novia y yo andamos on fire entonces que la novia se lo haya puesto y se la haya metido a él para experimentar sexo anal o que sean dos lesbianas una se pone el arnés y la penetra la otra ok entonces quieres averiguar si quien tiene razón no solo quiero saber si son lesbianas yo quiero averiguar si tengo razón está bien procedo quien escribió este papel arriba ok veamos a ver vamos a ver que tanto que tanto que tanto pude deducir a ver hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Grisel 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 ¿tú eres lesbiana? si ¿ves? está bien no tengo pero es que yo soy hermano Dementalis procede por favor Ricardo con Grisel ¿qué pasó? Grisel imagino que estás con tu pareja sí con mi novia ok con tu novia ok y se pusieron un arnés ok quisieron experimentar con el arnés sí pero que te fuiste de mambo sí ya mucho ya demasiado fuimos a una fiesta una reunión familiar y bueno saliendo es el lugar perfecto para poder usar un arnés no 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 espera saliendo de la reunión familiar ok este fuimos a otro lugar ya estábamos un poco bastante bebidas bebidas calientes oh dicho sea el paso y pues no controlé la fuerza miércoles es que es un arte es un arte de la fuerza aparte era la primera vez claro lubricante hubo lubricante imagínate sí claro tiene que haber básico básico un poquito de love love y luego eso está rajada pa 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 tú estás haciendo drive el pendejo así se hace es que si tú quieres usar un arnés lo hay que lijarlo papi tienes que el raigualero es el que para arnés ok ok uno tiene que usar el raigualero hermano papá pum papá entonces usaron el arnés hermano y ella se emocionó se pasó de revoluciones claro dijo y la cagué y la cagaste literal puta madre por cuánto tiempo están descansando un mes fueron al ginecólogo imagino sí claro claro el ginecólogo dijo tienen que parar con esta mierda por favor mira como hasta ya miren cómo ha quedado no pero qué barbaridad la mierda nunca había visto hasta con hematomas se ha terminado no no pero qué barbaridad el doctor a ver el arnés también quedó roto hermano está así el arnés ese quedó intacto ese quedó intacto ok 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 puedes pasarme con tu señorita novia sí claro hola qué tal hola cómo estás qué tal este adolorida adolorida bueno hermano bueno este amigas bueno amigas mías les recomiendo pues que lo vuelvan a intentar de acá a un mes pero más suavecito un poquito más de romance sí sí claro ya lo habíamos planeado ya está dispuesta pero igual primero llévalo una gaseosa el martes un chocolate fuerte aplauso para ella hermano pero hoy día han venido mi causa la 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 ya han venido hoy día la gente caliente hermano a ver a ver es que de verdad mira a mi enamorado le excita que hable por celular cuando lo hacemos es más una vez me pidió que llame a recepción es su fetiche claro están ahí llama llama carajo no me puedes cachar simplemente por aquí no no quiero que llames llama 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 a Edelnor llama llama voy a llamar pide pide un combo un combo en KFC pide 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 llama 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 mierda llama de salud pregunta si tu seguro está vigente llama llama quiero que llames mierda que me vengo llama desde que cachamos tengo que cachar con camisa para tener bolsillo para guardar mi celular llama llama quiero que llame llama 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 pregunta llama al conde y pregunta hasta que hora atienden ya ya llama no se van a dar cuenta si que se den cuenta si que se den cuenta aló ah ya perdón señorita es que me parece que estar tan muda señorita perdón si, si, si si, si estoy ya ah 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 quiero quejarme ah ay quiero quejarme me estoy quejando por qué por qué me estoy quejando si si por favor háganse responsables por kilo guatito por favor hermano yo lo dejo esto en tus manos por favor a mi costado está un congresista padre de la patria podemos hablar con un congresista mira ya ha venido su cel pareja hemos hablado de puta madre con ella su cel es increíble increíble su cel le hemos reventado sus redes algún padre de la patria que quiera decir yo arriba arriba porque es del pueblo así es porque es del pueblo del pueblo y para el pueblo siempre demostrando desde el inicio de verdad de verdad hay un congresista acá de verdad quisiera quisiera sin joder mira con la libertad de que si algo si algo se dice y no te gusta yo no lo pongo no lo pongo así sino que si tengo algo que quiero hablar con un congresista yo tengo algo particular que quiero hablar con un congresista que lo conversé con su cel ayer y quiero conversarlo contigo también por favor hay algún congresista no quiere hablar está bien ya no hay problema estás en tu derecho no quieres hablar como la mayoría no mentira mentira un saludo para ti ok y nada abstención al voto cuando estoy borracho me tiro de taxis en movimiento reacciona reacciona ya vamos a llegar ya vamos a llegar ya vamos a llegar no sabes quien soy yo con chatumare quien eres tu quien eres tu ah el que se tira no está manejando la muda yo creo que ya está con los papelitos esto se acabó con ustedes esto fue papelitos del público un fuerte aplauso para ustedes lo han hecho increíbles eso fue papelitos del público en la blando huevada hermano hermano a mí a mí una de las historias me ha jodido a mí también porque hay personas que tienen que seguir viniendo a ver el show es correcto así que te vamos a ayudar con tu operación para que te operes de tono aneurisma mi caosita aquí nadie te va a recordar porque no va a ser necesario nadie te va a recordar yo me olvidé de ti en este momento así es tú tranquilo no sé quién eres ni cómo te llamas lo único que pedimos a cambio es que en un frasco nos dejes el aneurisma eso como parte de escenografía no bueno ya quédate no hace un rato mandé a preguntar me dijo que tiene que hacerse un culo de análisis porque su mensaje fue ya no quiero vivir y nosotros le dijimos no tú tranquilo y luego dijo no es que no me quiero hacer los análisis de esto y esto así que ni sé cuánto cuesta es más estamos ayudando sin saber que cueste un millón de dólares ah no te mueres ahí si te mueres ahí si te mueres no tenemos no tenemos es más vuelve a decirlo de la ayuda hermano vuelve a decirlo de la ayuda ok ¿una historia? ¿quién me jodió? no pero lo final nomás el final te vamos a ayudar te vamos a ayudar sujeto a términos y condiciones con respecto al precio TRD aplato guardado hermano siempre los legales yo me encargo los legales son tu no jodas vas a venir a muchos shows hijo de perra ah pero los pagas eso sí entramos no estamos regalando cerebrito ok tenemos una segunda cosa que tiene que ser ajá que es que tienes que grabar un tiktok con Aiza Aiza tráiganla con con mami con mami venga con mami también con mami también al escenario por favor o con adulto responsable no es tu mamá no es mi mamá ya perdón perdón gordo perdón Aiza perdón lo tienes no algo ahí pues ahí vamos estoy viendo acá mi causa yo inspiro todas mis coreografías en los siblings siempre es muy famoso fue muy seguido de los siblings que bestia ok perfecto ok como Aiza no Aiza que compromiso Aiza ven Aiza ven Aiza ya Aiza como está ven párate aquí con Jorge hacia el público ok ya Aiza ¿cuál es la canción que querías bailar? ¿cuál era? bombón bombón ¿no? esa ya muy bien perfecto tú te la sabes perfecto ya estamos ok no te preocupes no existen ellos yo voy a ponerla en el celular el copyright ya ahí lo corregimos pues ya hay que la gente se encargue ok espérate 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 a ver uno uno dos tres soy un bombón soy un bombón soy un bombón bombón muevese po muevese po un fuerte aplauso para ellos ven por acá con cuidadito tiktoks al momento siempre hermano tengo tiktoks al momento siempre hermano hermano hay que cerrar este show como se cierran casi todos los shows ahora hablando huevos que sea con una tradición es correcto componiendo una canción hace tiempo que te miro Más o menos desde el nido Desde el nido Despertaste algo más Ni siquiera sé si Sabe que existo Magali Magali tengo algo pa' ti Tengo pa' ti lunes, martes y miércoles Pero el jueves No te doy, no te doy Magali los jueves no te doy No te doy, no te doy Magali los jueves no te doy Te traje también una gaseosita Quiero comentarte algo en esta cita Por fin me armé de valor Te lo voy a decir con huevos No como el congresista Magali tú ya ves Magali tú ya ves Si yo no te gusto Magali Quizás es porque a ti te gusta el arnés Magali Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves A ti te gusta el arnés Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Y a tus trece años Ya lo ves Magali le estoy poniendo mucho esmero Hazme caso hasta cuando te espero No me generes traumas Y no terminaré Como reggaetonero Como reggaetonero Magali yo sé que tú eres chiquita Pero siempre serás mi diablita Magali se quiere chiquita Pero siempre tú vas a ser mi diablita Magali siempre serás mi diablita Magali siempre serás mi diablita Yo te amo Yo te amo Oye Magali aunque no quieras Tú y yo nos casamos Romántico Y hasta aquí Hablando huevada Nos vemos fuerte Chao 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 Con la cabeza de trece Chao 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 Chao